De antes que era sale el oro De antes que era que sabía Cartas llevaba en su mano Cartas de mensajerías Cartas de mensajerías Bien vengas el oro viejo Días a que te atendía Que nuevas me traes el moro De antes que era esa mi milla De antes que era esa mi milla Las nuevas que revisabras No son nuevas de alegría Que ese infante Quedó Fernando Cercada tiene tu milla Los moros que estaban dentro Cueros de vaca comían Si no lo socorres El rey Tu milla se perdería Tu milla se perdería Tu milla se perdería Gracias por ver el video.